Y te he visto por contigo Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos Amor la letra amada, te encuentro con tus amigos No, no, no No, no, no